Hola, ahora vamos a hablar de los permisos de usuario. Los permisos de usuario no es otra cosa más que como tenemos muchísima funcionalidad dentro de Jazz, lo que hacemos con los permisos es restringir el acceso al sistema. ¿Qué significa? Que si la pantalla de Jazz, por ejemplo, debe tener unas 30 o 40 opciones, bueno, nosotros podríamos restringir que si yo soy vendedor, al ingresar con mi nombre Luis y mi clave, mi password, se restringe todo el sistema. Eso es una herramienta que se llama ACP, que es un panel de control donde le colocamos que yo soy Luis, soy un vendedor, a través de eso tengo un montón de permisos de usuario que tengo habilitados y otros tantos que no. Entonces simplemente voy a poder acceder al panel de las ventas, por ejemplo, hacer un presupuesto, hacer una factura, verificar un precio, pero no estoy viendo el tema de costos, el tema de compras que solo ven otras personas. Eso me facilita la tarea porque en vez de ver un montón de opciones dentro del sistema, solo veo las que me corresponden. Por el otro lado, no pongo el dedo donde no debo tocar, o sea, no voy a romper algo si no tengo acceso a. Y por el otro lado, mi jefe no quiere que vea los costos, entonces simplemente no accedo ahí. Bueno, muchas gracias, eso es muy fácil de configurar y es muy importante tenerlo actualizado dentro del sistema. ¡Gracias!